Regresé a casa en la madrugada, cayéndome de sueño. Al entrar, todo oscuro. Para no despertar a nadie avancé de puntillas, y llegué a la escalera de caracol que conducía a mi cuarto. Apenas puse el pie en el primer escalón, dudé si esa era mi casa o una casa idéntica a la mía. Y mientras subía, temí que otro muchacho igual a mí estuviera durmiendo en mi cuarto, acaso soñándome en el acto mismo de subir por la escalera de caracol. Di la última vuelta, abrí la puerta, y ahí estaba él. ¿O yo? Todo iluminado de luna, sentado en la cama, con los ojos bien abiertos. Nos quedamos un instante mirándonos, de hito en infinito. Nos sonreímos. Sentí que la sonrisa de él era la que también me pesaba en la boca, como en un espejo. Uno de los dos era falaz. ¿Quién sueña a quién? exclamó uno de nosotros, o quizás ambos simultáneamente. En ese momento oímos ruidos de pasos en la escalera de caracol. De un salto, nos metimos uno en otro, y así, fundidos, nos pusimos a soñar al que venía subiendo. Que era yo otra vez.